El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presidido el Consejo del Diálogo Social, en el que se han analizado las distintas estrategias de lucha contra el desempleo, que desarrolla el Gobierno autonómico. Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, presentaba en rueda de prensa los resultados de la reunión. Hemos estado hablando de cómo se venía desarrollando el plan de estímulos para el crecimiento y el empleo, el plan especial de empleo también, que se aprobó y que se está ejecutando en este año. También tuvimos en el mes de abril un Consejo del Diálogo Social, casi monográfico, sobre temas que afectaban o que iban a conformar la red de protección social. Hemos estado viendo la evolución de cómo van los acuerdos, cómo van los trabajos evolucionando. Herrera también ha participado en el acto de presentación de los planes del Banco Santander para impulsar la actividad de las empresas de la comunidad, donde el presidente ha insistido en que la salida de la crisis sólo puede conseguirse mediante una actuación conjunta, responsable y solidaria de todos los agentes económicos. Nosotros apostamos por la colaboración y por la cooperación. Nos interesa que sigáis atendiendo a los empresarios en sus necesidades cotidianas, pero nos interesa también reforzar una relación especialmente fuerte, fortalecida, en relación a necesidades financieras muy específicas. Por su parte, Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, presidía la reunión del Consejo Regional Agrario, un encuentro donde se ha analizado el acuerdo político alcanzado en la Unión Europea sobre la Reforma de la Política Agraria Comunitaria 2014-2020. Continúa el apoyo al sector agrario en Europa y además representa una parte, sigue siendo una parte muy destacada del presupuesto comunitario. Aproximadamente el 39% del presupuesto de la Unión Europea está dirigido a política agraria comunitaria. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación de más de un millón de euros en subvenciones para contratar trabajadores desempleados en municipios mineros. Para financiar los costes salariales de la contratación de 207 trabajadores, lógicamente desempleados, como mínimo en los municipios mineros más afectados por la crisis económica. Esta cuantía se divide entre un total de 31 municipios mineros. 24 son de la provincia de León y el resto siete de la provincia de Palencia. Y hasta Bruselas se ha desplazado la directora general de análisis y planificación, Marta López, donde ha participado en la conferencia una agenda digital para Europa. Además ha mostrado con ejemplos prácticos los logros conseguidos por la estrategia digital de gobierno abierto desarrollada por la Junta de Castilla y León. De lo que trata es de acercar el Gobierno a los ciudadanos, procurando que haya más transparencia en lo que es la información que le ofrece la Junta a los ciudadanos a través de Internet y promoviendo además la participación de los ciudadanos en la elaboración de los anteproyectos, de los decretos, de los planes y de los programas. Nos lanzamos también a las redes sociales abriendo dos nuevos perfiles de la Junta en las redes sociales de carácter transversal. Y estos dos nuevos perfiles de lo que tratan es, por una parte, hay uno más concreto que trata de informar a los ciudadanos de los trámites que tiene con la administración, que aparte de poder informarse por teléfono como ocurría hasta ahora, pues que lo puedan hacer a través de las redes sociales y otro perfil que de lo que trata es de informar a los ciudadanos de la acción del Gobierno de la comunidad. En previsión de las posibles olas de calor que se puedan producir este verano, la Consejería de Sanidad recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Una actividad física moderada en los momentos en los que más calor hace. No dejar de hacer ejercicio, sino en los momentos de más calor hace. ¿Qué hay que hacer? Hidratarse permanentemente. Incluso aunque no se tenga sed. No hay que comer de manera copiosa. Hay que estar, insisto, en la sombra. Llevar ropa ligera. En fin, consejos que de alguna manera hemos transmitido todas las autoridades sanitarias y todas las personas de sentido común, sobre todo en los tiempos de calor. Pero sí que me gustaría decir y precisar que no haya alerta por calor desde el punto de vista de la salud pública, del ámbito sanitario, porque no superamos los umbrales mínimos en nuestra comunidad autónoma. Estos y otros consejos sobre este tema se encuentran disponibles en el portal de salud de la Junta de Castilla y León.